hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y bueno y además también les quiero decir que también quiero darle la bienvenida a este mi último vídeo de todo este año 2023 que ya está a punto de acabarse que como sabemos se acabará mañana se acabará mañana domingo 31 de diciembre y bueno y además deseándoles a todos ustedes un muy feliz año 2024 que ya está a punto de empezar a partir del lunes a partir del próximo lunes 1 de enero y bueno de hecho en esta ocasión vamos a revisar otro vehículo más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un modelo ficticio de la marca hot wheels y bueno este es un speedster hot rod precisamente de hecho este lo compré en una pequeña juguetería especializada en cada acá en santiago de chile me costó como no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato como 3 de hecho me ha costado si no me equivoco 3 mil pesos pero por fin lo tengo aquí en mis manos y ahora por fin he esperado esta oportunidad especial de año nuevo para poder revisarlo y bueno ahora sí más que decir el vídeo review se trata de el speedster hot rod max steel que no tiene nada que ver con el personaje de acción también de mattel auspiciado por el fabricante de productos para vehículos otro socal versión hot wheels bueno acá pueden verlo como yo ya le dije este es el max steel y podemos ver que tiene los colores precisamente de la marca como yo ya dije la marca de productos para modificaciones a vehículos otros socal y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche deportivo hacen que pueda deslizarse perfectamente porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno bueno podemos ver que tiene los colores corporativos de la marca socal que como yo ya le dije es una marca les vuelvo a decir por primera por tercera vez que es una marca de productos para modificar coches hot rod o sea automóviles hot rod y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver que los colores que están presentes en este modelo es el blanco con toques también en color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que en su parte frontal su parrilla reemplazada por un ventilador como te pueden apreciar que está que está simulado en cromado en cromado plateado y bueno y acá podemos ver sus faros que están simulados pero no no están detallados no tienen pintura y bueno bueno podemos ver que las ruedas delanteras son más angostas y son un poco más anchas las posteriores y bueno podemos ver que las ruedas o sea las llantas son en cromado plateado también y también son en cromado plateado lo que es el motor que está a la vista y podemos ver que a la vista también están sus tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirles bueno sus puertas también las tiene simuladas al igual que las perillas las cerraduras también está simulado el interior la sección interior y como pueden ver tiene un solo asiento de hecho este es un coche speedster y por lo tanto no tiene parabrisas podemos ver que también tiene simulado su tablero y su volante al igual que su palanca de cambios o palanca de velocidades como quieran decirles bueno podemos ver ahí acá en esta sección del lateral derecho y podemos ver claramente el logo de Hot Wheels aplicado en rojo al igual que el número 28 y bueno ahí podemos ver claramente una una franja en color rojo y podemos ver ahí el logo de Sokal Speed Shop esta ya mencionada marca el logo de esta ya mencionada marca del cual yo ya dije de qué es y bueno que también está simulado en color rojo y bueno y podemos ver aquí que también tiene una franja en color rojo lo que es el capó y bueno y el capó también lo tiene simulado como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver otro logo más de la marca Sokal también aquí y bueno bueno podemos ver que el capó o sea el maletero también lo tiene simulado y el y esta joroba y esta joroba que se supone que y esta joroba se supone que es el reposo a cabeza para el conductor que que como pueden ver también lo tiene simulado y bueno bueno también podemos ver que bueno podemos ver que el tanque de combustible el tanque de gasolina también lo tiene simulado en cromado plateado y bueno y acá podemos ver una una luz de freno también simulada y bueno y aquí aquí tiene los mismos detalles los mismos rótulos ya antes mencionado en este otro lado y bueno muy muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y en especial a los fanáticos como yo de los vehículos Hot Rod pero a los vehículos modificados o deportivos de todo y de todo tipo también se lo recomiendo 100% al igual que a los fanáticos de otras marcas de Autito Diecats también lo mismo se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije anteriormente este lo compré en una pequeña juguetería especializada cerca del Persa Bio Bio acá en Santiago de Chile un lugar que es muy tradicional que incluso ha estado está nombrado como zona típica de acá de Santiago de Chile bueno me costó como yo ya le dije 3000 pesos de hecho no sé si realmente me costó 3000 pesos algo así costó este vehículo que por fin lo tengo en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós con mi fuera, chao